Bien, vamos a comenzar, hombre pie izquierdo, mujer pie derecho, vamos a pisar atrás, el otro pie lo vamos a cruzar y abrimos el otro pie. Bien, ahora vamos de regreso, hombre pie derecho, mujer pie izquierdo, vamos a pisar atrás, cruza el otro pie por adelante y vamos a abrir el otro pie, vamos a pisar atrás, cruza, abre y atrás, cruza, abre. Ahora vamos a meter un adorno, observa, vamos a pisar atrás, cruza, abre y vas a hacer un adorno apuntando o colocando el talón, continuamos con el paso, pisa atrás, cruza, abre y adornamos con el otro pie. Ahora vamos a marcar lo fluido y atrás, cruza, abre, adorna, atrás, cruza, abre, adorna, atrás, cruza, abre, adorna, atrás, cruza, abre, adorna. Muy bien, ahora este mismo paso lo vamos a hacer pero más largo, ocupando más espacio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para esta base vamos a abrir en nuestro tiempo 1, hombre con pie izquierdo, mujer, pie derecho, vamos a abrir, el otro pie lo pisamos en el lugar o ligeramente hacia atrás, pisa y el pie que abrimos lo cruzamos por adelante, el pie que está atrás lo vamos a abrir a un lado, abre, el otro pie lo pisamos en el lugar y el pie que abriste cruzamos por atrás, cruza. Bien, lo vamos a repetir, abrimos tiempo 1 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7, otra vez, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Ahora le vamos a dar el movimiento del pie para que movamos el cuerpo, vamos a abrir el pie pero vas a colocar el talón, vas a rotar la punta ligeramente hacia afuera, vas a pisar el otro pie atrás y vas a cruzar, viene el pie que está atrás, pisa con el talón, rota la punta y tu cuerpo se va a rotar a la diagonal y va a ser más fácil cruzar atrás. Bien, lo marcamos fluido y 1, rota, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5 más fluido y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 más rápido, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Si quieres empezar a bailar sonidero te voy a dar una de las primeras claves que va a ser la diferencia, vamos a dar un pasito hacia atrás los dos, los brazos tienen que estar casi estirados y así como vimos la base vamos a dar los pasos un poco más largos. va, lo marcamos, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Esto va a hacer que el movimiento del brazo sea mucho más grande y eso le da el estilo un poco más sonidero. y con esto nada más puedes marcar tus vueltas que te sabes pero ya vas a empezar a darle un poco más ese flow. Marcamos con la 12, directamente 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 y salimos y los pasos son largos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta segunda base si es completamente sonidero y aquí si te va a llevar a hacer cambios de dirección del cuerpo. vamos a marcarla en pareja 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, igual mantén distancia con tu pareja y 1, 2, 3 y 5, 6, alto. En el tiempo 7, 8 quedamos los dos de frente. Aquí es donde podemos hacer adornos, donde las parejas a veces hacen movimientos de cadera y normalmente esto es libre. Vamos a hacer un ejemplo. Oscar va a hacer una versión difícil y yo voy a hacer una versión muy fácil. Marcamos 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Anoche desperté. Anoche desperté. Anoche desperté.